...pactado a seis rounds y dentro de la categoría Super Mosca, se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en Morón, representante del gimnasio de 3 de febrero en Caseros, con un peso de 52 kilos, 900, 5, 2, 900, para Carlos Ariel Farías. Y en el Rincón Azul, nacido en República Dominicana, representante del Club Franja de Oro de Nueva Pompeya, con un peso de 51 kilos, 600, 5, 1, 600, Diego Luis Liriano Pichardo. Árbitro de este combate, el señor Jorge Basile, son jueces, el señor Hugo Vinesman, el señor Juan Carlos Palmieri y el señor Basilio Flecha. Combate complementario de la noche, seis rounds, categoría Super Mosca. A ver qué pasa con Basile. Jorjito, ¿qué pasa, Jorjito? Hoy está... Vamos que estamos contra el reloj, Jorjito, vamos. Jorge no quiere nadie que no esté habilitado para el Rincón. De este nuevo ring que tiene Caseros, que la gente de Chávez, de Curto, urdió, preparó, con buena plataforma para el trabajo de los rincones y de las cámaras. Luego de las sogas, hay mucho lugar como para que ahí se desempeñen arriba del ring. Pichardo perdió las últimas dos peleas. Segundos afuera, primer round. Farías también. A boxear. Azul y blanco, botas negras para Tortitas Farías. Rojo, azul y claro el pantalón del dominicano radicado en la Argentina. Por eso los colores de su bandera de nacimiento y de la que los peda por estos días. Pelea dura para Pichardo Liriano. Mucha experiencia la de Farías. Se pasó Liriano, no pudo Farías. Surdo de Farías. Fue recta. Fue cerrada. Liriano tiene la permanente costumbre de acomodarse el pantalón. Dos boxeadores rápidos arriba del ring. A veces es una acción para distraer al rival. Digo, lo de acomodarse el pantalón. Están fallando ambos en este comienzo. Los únicos golpes que llegaron a destino han sido de Farías por ahora. Paso atrás de Liriano. Paso atrás de Liriano. De Pichardo Liriano. El dominiquero que mete a la derecha. También llegó bien con el cruzado de mano izquierda Farías después de aquella derecha de Pichardo. Movedizo primer capítulo. No se pisen, ¿eh? No se pisen del árbitro porque Pichardo Liriano es zurdo y tiene el pie derecho adelante. Derecha de Pichardo, zurda de Farías. No se guarda nada. Zurda boleada de Pichardo. Linda pelea tenemos en el arranque. Enmarca danza y capítulos. Se va consumiendo la vuelta uno. Bueno, ese cruzado de mano izquierda Pichardo lo debe tirar un poco más abajo porque se está cubriendo bien en esa zona Farías. Hay poca capacidad de knockout de uno y otro lado por ahora. Poco antecedente. Uno de doce tiene Farías. Tres de siete tiene Pichardo. Vamos a ver si suman uno más. Abajo le piden a Farías. Al torta Farías. Pichardo trabajando con la derecha en shop. Le cuesta encontrar distancia por ahora Farías. Muy rápido Pichardo para salir de zona de fuego. Así se acaba la vuelta uno. Se terminó Farías, se terminó. No pegue que hay campana, rincones. Y este comentario de Silvana, Eleonora, Carcetti. Diez para Pichardo Liriano. Nueve y medio para Farías. En una vuelta cerrada. Encontramos las mejores combinaciones. En el púgil de República Dominicana. Quizás en algún recto de mano derecha. Después terminando la acción con un cruzado. A veces ascendente y a veces descendente. Con algún cross de izquierda. Un combate pactado. Señor, afuera. Seis vueltas. Primera vuelta, poca acción clara. Pocos golpes certeros. No solamente por parte de Farías, sino también por parte de Pichardo Liriano. Que al menos se movió bien en el cuadrilátero. Mientras vemos las mejores imágenes. Ese cruzado de mano derecha de Pichardo Liriano. No se pisen, decía Basile. Y esa fue la imagen que nos regaló nuestro director Eduardo Cabrera. Segunda vuelta, Martín. A boxear. Segundo capítulo, Pichardo Liriano. El dominicano. El moreno de escena. Tortita Farías enfrente. Tiene acción la pelea. Tiene dinámica la pelea. Los golpes más sólidos son de Farías. Que lo empuja, que lo saca. Ojo, le dice Basile. Ojo. Las últimas dos derrotas de Pichardo, que fueron sus dos últimas peleas. Las fueron por knockout. Los dos knockout que tiene negativos. Zurda de Liriano. Buena. Cuando Farías preparaba la obra. Marcando el golpe diesto con la zurda. Es muy rápido Pichardo. Cualidad del zurdito dominicano. Otra zurda de Pichardo. Que hasta ahora muestra ser más rápido que Farías. En todos los sentidos. Cerda de Liriano. Zurda boleada de Pichardo Liriano. A la retaguardia trabaja mejor. Tedesco pide gancho de derecha a Farías. Farías es el que está de espalda. Vuelta dos. Vuelta dos. Por ahora en deuda el torta Farías. En este round principalmente. Se siente más cómodo Pichardo trabajando desde atrás. Del centro del ring hacia atrás. Siempre en la respuesta de lo que proponga Farías. Está jugando a que no lo encuentren Pichardo. Y de paso mete algo de contra. Como recién. 15 segundos para el final de la vuelta dos. Enmarcadas ahí la pelea. Se acaba. Round dos que se termina. Prepare números. Prepare números. Urda la tarjeta que se acabó el segundo. Y parece que va para el largo la pelea. 10 para Pichardo. 9 para Farías. Máxima claridad en esta vuelta. 20-18 y medio. Se movió bien en el cuadrilátero. De un lado hacia el otro. Izquierda a derecha. Y también como decía Martín Perazo en su relato. Conectaba bien. En la contra. En la respuesta. En el contragolpe. Farías todavía está cómodo. Está incómodo en la pelea. No encontró el panorama. No encuentra la posición del ring. Por eso es que siempre queda fuera de distancia. En la mayoría de las oportunidades en las cuales acciona alguna maniobra en forma de ataque. Estas son las mejores imágenes de la segunda vuelta. Sí. José Miranda en Coronel Drugati. La peña del Chaco que está mirando el programa. Nos informan que el 9 de julio, el viernes próximo, Julio Pocavida pelea con Roberto Méndez. Reguero en la información de esa contienda de 9 de julio. Tercera vuelta. Perazo 20-18 y medio. Arriba Pichardo Liriano. Arriba el dominicano. El dominicano. Usted que vio el combate de Félix Extur, después me va a comentar qué pensó del fallo. Y que fue un robo, lo dijimos ayer. Luego vamos a dar la información oficial. Bien por Pichardo Liriano que lo puso en órbita. Tortita Farías. Está sorprendido, azorado el local. El pupilo de Tedesco. No quiere decir que el boxeador que esté en el centro del ring sea el que domine las acciones. Y este caso es el ejemplo. Como en el fútbol, no quiere decir que el que tenga el balón, la posesión del balón, la máxima cantidad de tiempo. Avanzando Farías. Que achica más lento de lo que retrocede Pichardo. Que va manteniendo la pelea siempre a la misma distancia. Derecha de Pichardo. Se cruza con Farías. Le bloquea la diestra. Estamos en acción, estamos en pelea. Chab, chab. Cruza la diestra. Se para el árbitro Basile. Vamos llegando a la mitad de la pelea. La sorpresa por ahora la tiene el rincón de Tedesco. Zurda de Farías. Su mano en la noche por ahora. Su mano en la noche. La única en la que lo pudo encontrar. Alto ahí suelto. A Pichardo. Hasta ahora con un solo golpe no le alcanza. Faltan 25 segundos para el final del capítulo 3. Vamos llegando a la mitad de la pelea. Avanzando Farías. Se cruza con Pichardo. Cruzaron y chocaron cabezas. Ojo dice Basile. Deje accionar, deje pelear. Marca, marca, marca. Cruza la zurda Pichardo. Esto se acaba. Mitad de pelea. Rincones azul y rojo. Trabajando como la comentarista que tiene parciales de la pelea. 10 para Pichardo. 9 y medio para Farías. 30. 28. La tarjeta parcial de boxeo de primera. Faltan 3 asaltos. Mientras vemos como el rincón de Farías trabaja. En las indicaciones, Mario Tedesco y su hijo. Estas son las imágenes, lo mejor, de la vuelta número 3. Bueno, Brizula nos informa que el 16 de febrero en San Nicolás, Matías, el gladiador, Figueroa, pelea con Gustavo Ríos y Mónica Elizabeth, la fortinera galeano, con Victorina Brites de Paraguay. Anoche también con transmisión de Tays Sports, lo decíamos, Félix Sturm, perdió frente a Sam Soliman. Martín Perazzo estuvo en el relato. La chance porque era una eliminatoria del título FIB en la categoría mediano. Campeón que es Daniel Giale. ¿Usted dice que fue un robo, Perazzo? Por supuesto. Ganó ampliamente Félix Sturm. Pero bueno, Sturm se abrió del negocio de la televisión, se puso solo a organizar sus eventos y evidentemente le están jugando en contra. Se puso como diestro Pichardo Liriano ahora. El dominicano, fíjense, mete la zurda ascendente. Empieza a jugar de una y otra forma, a modificarle el libreto a Farías. Tortita va, miro la tarjeta de la ragaza por ahora. Pichardo manda, el dominicano manda, metió dos lindos ascendentes. Tiene hinchada propia el hombre, el que vive en capital. Le anticipo, Pichardo. Empiezo a pensar en los jurados. No sé por qué. Sí sabe por qué, Perazzo. Sí, sé por qué, porque ya pude observar una de las peleas donde hubo un fallo con el cual no coincidimos. Zurdo de Pichardo. Ascendente contra el cuerpo. Se va consumiendo la vuelta cuatro. Farías nunca estuvo en foco. Farías nunca estuvo mandando en la pelea. Todavía no lo ha podido agarrar de la solapa sin agarrar a Pichardo. A Pichardo. Le camina lateralmente Pichardo Liriano. En el rostro, en el rictus de Farías se nota que no está bien, que está incómodo en pelea. Mano. Y todavía crédito abierto por los antecedentes de caída que tiene Pichardo. Todo puede pasar en la noche de caseros. 20 para el final. Se enciende la pelea. Zumbó la zurda de Pichardo Liriano. Te descoló. En valentona Farías. Torta por ahora no está. De derecha de Farías. Zurda que también llega. Creció y muñeco a la lona. Muñeco a la lona contra la campana. Muñeco a la lona contra la campana. Creció Farías y torta. Metió un tortazo ganador. No está bien Pichardo a quien la cuenta contra la campana. Le dará tiempo. Le dará tiempo. Sonó. Se acabó el cuarto con esta implosión de la derecha de Farías. No estaba. No estaba. Acá estoy, relator. 10 para Farías en la vuelta número 4. 8 y medio para Pichardo. Tenemos un parcial de 38 y medio para Pichardo Liriano. 38 para Farías. No quería interrumpirte Martín en el relato porque se veía una acción de vértigo. Pero te estaba por decir, le voy a dar ganador el asalto a Pichardo. Pero está extenuado. Está a merced para que Farías conecte con certeza una mano oportuna. Y después pasó. Quinta vuelta Martín. Está con la reserva el dominicano que venía haciendo una gran pelea. Que venía ganando. Sin embargo, en el final del cuarto le movieron el piso. Le sacaron la alfombra. Y se prende en el toma y dame, en el puño a puño. Creció la pelea. Se puso buena. Quinto capítulo. Farías de azul y blanco. El moreno dominicano. Que fue arengado en el rincón Betel Azur de arriba. Con tan pocos, Farías hizo la obra. Pichardo es un boxeador de tres asaltos. Después es otro boxeador. Y deberá trabajar en eso. En resistencia, en físico. Y en el plano mental también. Porque después de la caída. Empieza a pelear de manera más apichonada. Se pone como derecho. Vuelve a zurdo. Son los movimientos de Pichardo liviano, el dominicano. Que está peleando contra el argentino. Que mete la derecha arriba. Entra la derecha de Farías. Entra la derecha de Farías. Empiezan a preparar la lona de caseros. A ver si hay knock-out. Se para Basile. El cross diesto de Farías es la mano ganadora. Está parado. Está clavado. Pichardo muñeco al piso. Pasó de largo. Borres balón. Seca me ahí. Seca me todo ahí. Seca rincón. Seca rincón. Cuando se quiso afirmar el dominicano. Pasó de largo como colectivo lleno. 45 para el final. El 152 que va a la boca y no te para. Porque viene con... Los pasillos llenos. Se pisaron otra vez. 30 para el final. Derecha de Farías. Tiempo y distancia encontrado Farías. Ascendente de Pichardo. Esto es para cualquiera de la historia. Se empieza a inclinar para el lado del argentino. Que la pasó mal en los tres primeros. 10 para el final. Farías quiere cerrar otra vuelta ganadora. Se terminó el quinto. Tres minutos por delante. Tarjeta de Silvana. 10 para Farías. 9 para Pichardo. 48 para Farías. 47 y medio para Pichardo. Dio vuelta el combate. El boxeador de Morón. Que entrena en este gimnasio. Bajo las órdenes de Mario Tedesco. No da más Pichardo. No, no da más. Se acostó en el rincón. Desde la vuelta número 4. Cuando nacía ese asalto. Tiene una capacidad. Para construir boxeo. Hasta tres asaltos. Después se ahoga. No tiene respaldo. Y no tener respaldo físico. No tener la nafta. Para saber qué hacer. Difícilmente pueda sobrevivir en el ring. Esa fue la caída. Donde Basile apreció que hubo resbalón. Por eso pedía que limpien el escenario. Empieza la vuelta número 6. Última. En la voz de Martín Perazzo. Y a boxear. Gaby Cardelino bien prendido. La pantalla de Texas Sport. Quiere saber cómo termina esta pelea. Que es atrapante. Que es de lo mejor de la noche. Pichardo acertó con la zurda ascendente. Vamos a ver hasta dónde le da el físico a Pichardo en estos tres minutos. Mucho mejor Farías. Desde esa faceta. De todos modos todavía Farías no supo aprovechar lo bueno que hizo en la vuelta número 4. Porque aún tiene vida Pichardo. 1-2-3 le pide el rincón de Tedesco a Farías. No tiene más le gritan. El dominicano que ya arrastra los golpes. Se ven venir. Pelea en cámara lenta con relación a aquellas primeras vueltas donde volaba el dominicano. De tanque corto Pichardo. Tortita. Está tu merced. Pasó de largo Farías. La gente de pie en caseros. Pichardo mete la zurda. Hace rato que no larga la derecha Farías. Ahí la tiró y la bloqueó Pichardo que se pone de zurda otra vez. Marca con el ya Pichardo Liriano. Zurda de Farías. En cross. Le falta completar. Le falta combinar. Lo ha podido hacer muy pocas veces Farías en la noche. Aquella caída del cuarto le entregó la victoria. Pero no ha sido buena su performance. 27-26. Se va el cronómetro de boxeo de primera para la pelea. Esto se termina. Bambolea a la derecha Pichardo que termina de pie. Que las dos que perdió fueron por la vía del locau. Y en esta se levanta en el final. Se acaba la vuelta. Faltó Farías a la cita. En esa última mano, señoras y señores. Final del boxeo. Pichardo, Liriano y Farías. De lo mejor de la noche de caseros. Diez para Farías. Nueve y medio para Pichardo en la última vuelta. Por ese golpe que relataba Martín Perazo. Porque tampoco encontró la máxima claridad para terminar todo antes de tiempo. Y lo dejó con vida a Pichardo, Liriano. Pocas acciones claras, certeras en esta vuelta. 58 la tarjeta final de boxeo de primera para Farías. 57 para Pichardo. Pero un punto de diferencia. La mitad de la pelea para el Pugil de República Dominicana. La primera mitad. Y la última para el boxeador de Morón. Gracias a aquel golpe en la cuarta vuelta. Supo quebrar la suerte del combate. Y al menos en la tarjeta de boxeo de primera. Esta es la apreciación. 58 para Farías. 58. 57 para Pichardo, Liriano. 58 para Pichardo. 59 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 para Pichardo. 60 para Pichardo. Mientras esperamos que recojan las tarjetas. Vanesman, Basilio y Palmier y los jurados. ¿Cómo estaba así esta noche? ¿Cómo estaba así esta noche? Imponiendo orden, no solamente abajo. Santiago Aníez tiene el fallo del combate. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Hugo Bainesman. 56 puntos y medio para Farías. 58. 58 puntos para Pichardo. Ganador Pichardo. Tarjeta del señor Basilio Flecha. 59 puntos para Farías. 57 puntos para Pichardo. Ganador Farías. Una para cada lado. Esta define. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 56 puntos y medio para Farías. 57 puntos y medio para Pichardo. Ganador por 50. El fallo dividido. Diego Luis Lidiano. Pichardo. Pichardo, Pichardo Lidiano, el dominicano. Fallo dividido. Ha ganado la noche de caseros. Lo festeja así. Y silba al público local. No lo puede creer Tortita. Lo escuchen. La noche es del Moreno. La noche es del Moreno, pero no del hombre de Morón. De este señor. Diego Pichardo Lidiano suma su victoria a número 8 en la carrera como boxeador profesional. Nos sorprendemos por la disparidad de la apreciación en las tarjetas de los jueces. 58, 56 y medio la primera tarjeta para Pichardo Lidiano. 59, 57 para Farías. Y 57, 56 y medio para Pichardo. Fallo dividido para Pichardo Lidiano. Bueno, pausa y tenemos más en la noche de caseros. ¡Gracias! ¡Gracias!